Música ¿Qué tal favoritos? Soy Minoru, nos encontramos ahora en el evento de lanzamiento de la Expo G8 2015 Está llenísimo, llenísimo de gente Hay demasiada bulla Y bueno, no está la iluminación más adecuada que llegamos Bueno, particularmente por la pantalla de Just Dance Que se está presentando en estos momentos Y aquí comienza la cobertura Música 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 ¡Vamos! 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 Un momento, por favor, nos vemos. ¡Adiós! ¡Sally! ¡Sally! ¡Fuera de aplauso para Leto Mugartin! Que le da voz a Nathan Drake en Uncharted. Va a ser parte de Expo Game, el primer invitado. Ojo, que nos va a estar contando mucho de lo que se viene con Uncharted 4 y también viene tras el lanzamiento de Nathan Drake Collection. Así que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que va a ser su participación este año en Expo Game 2015. Tiene que haber un espacio reservado especial para los MOBA. Y dentro de los MOBA vamos a tomar al tío Grizzard que nos trajo Heroes of the Storm. ¿Qué tal es Heroes of the Storm acá? Siento un tímido lauso, que se escuche más fuerte. Porque yo como mucho Heroes of the Storm. Aguante Heroes of the Storm. Me gusta Heroes of the Storm. También vamos a tener el Dotita. Porque el Dotita también es bueno. Mira, hay gente de Dotita. Hay gente de Dotita. Se da algo ahí. El primero que va a estar ahí en las pilas. Acá. Y por supuesto, no puede faltar en un evento de Expo, un torneo de League of Legends. Estamos comenzando ahí con los tíos del Instagram, con los tíos de Riot. Que van a tener unos regalitos también para la gente que va a estar siguiendo todo el espacio de Expo. Que va a estar bien producido. Estamos trabajando en las pilas. Jerry, lo que la gente quiere saber. ¿Hay Riot Points o no hay Riot Points? Eh... Espera, te dejame preguntar por ahí. ¿Hay o hay Riot? Ya pregunté mirando a los tíos. ¿Se quieren? Sí, van a ver Riot Points. Van a ver Riot Points, van a ver Skid. Y también esos regalitos que los tíos de Riot nos mandan cuando hacemos eventos. Así que te diré, no se pueden perder nada del espacio que va a estar dedicado a 100% a los Imports. Este 13, 14 y 15 de noviembre. Vayan calentando los dedos. Vayan armando los equipos. Porque se viene muy fuerte. Así es, 13, 14 y 15 de noviembre de Expo de 2015. Ojo que las entradas vuelan a la venta por tíos del lunes. A través del sistema Punto Ticket. Vaya, todo suelta. Después de un tema ahora van a andar a alguien. Se iba a comprar ayer y se me olvidó. Pero la gente puede participar ahora para ganar un adono, por ejemplo. Sáquese la selfie. Con el hashtag Expo de 2015. Aquí mismo. Sáquese la selfie. En gran lugar de escenarios. Aquí todo. ¿Cuál es su juego favorito de eSport? También. Oye, denle una idea. La gente que le gustan los juegos clásicos del eSport. Denle una idea. ¿Quién quiere que esté? UT. Wake. Mortal Strike. Puede que va a tener un poquito de... No se. Hay tantos tíos en la verdad que... 2H of Pirates. ¡Oh! Mira, hay gente de los juegos. Grande. Tengo todo mi respeto. Los amigos de la prensa están en llamas ahí. Sí, están en llamas. Radio Revolución. Revolución. Ya. Buenísimo. Así que eso, Claudito. La invitación para todos ustedes. No se pueden perder ningún detalle del salario dedicado a eSports. El Expo Game en noviembre. Así que nos vamos a hacer chancho. Y van a estar todos invitados a que compartamos ahí. Que va a ser súper bien. Que AGR que cuente, no más. No, mentira. Pero recién me llamó un rato. Me dijo que no contara por ningún motivo del número. Porque me pasó una sorpresa. Fuera que en todo caso, cuando estés... Estemos acá con el stand de mitos y leyendas. Más tarde ya disponible. Para que la gente la disfrute. Y se viene con todo. Oye, se viene con todo. Jerry también, tú eres un tremendo jugador de mitos y leyendas. Estás el juego número uno del reino. Por favor, tu invitación también para la gente. Para que traigan sus cartitas. Para que disfruten y jueguen. No se pueden perder la posibilidad de participar de un torneo. Que está directamente realizado por la gente de mitos y leyendas. Por la gente del stand de mitos y leyendas. Porque además de ese tipo de torneos. Vienen las cartitas de especiales. Vienen muchos premios. Generalmente... Espérate Jerry. Me acabo de hablar de algo. Ahí hay que estar donde la X está marcando. Ah, ya. No hay que ir para ti. Pero que era cierto. Te combinamos un pedacito de... Que de repente me acordé que alguien dijo. Oye, si están en la sombra no se ve nada en el streaming. Ah, está bueno. Pero bueno, ya. Ahora sí. Empecemos de nuevo. Ya, por eso. Con el 1.com. Hola. Sigue ahí. El número uno del reino de mitos y leyendas. Siempre cuando hacen torneos que están realizados para la gente. De esta fe mitos. Hay cartitas promo. Viene seguramente el desafío. Si ustedes creen que tienen un vaso de esos codos que son capaces de ganar al staff. Tráigalo. Y desafía a los que van a dar. Va a estar todo el staff de mitos y leyendas. Y además van a estar los ilustradores de las nuevas cartas también. Oye, eso es súper bueno. Porque así traen su cartita y hacen el ritual. Por favor, bendicela con tu firma. Solamente quería agradecer a la gente del staff también de Expo Game que nos invitaron. Que tocó el mono también de mitos y leyendas. Que nos des este espacio de estar aquí presentes. Y estar con toda la gente de Concepción. Siempre ahí apoyando con todo. Buenísimo. Lo bueno es que llegaste. Sí. Ahora te puedes ir. Chau. Se demoró como tres días llegar. Pero bueno, pero bueno. Muchachos. Jerry, muchas gracias. Paulo, muchas gracias. Muchachos. Los quiero invitar a que sigan compartiendo con el hashtag Expo Game 2015. Porque se nos viene ahora el video de una invitada. Una invitada del mundo del cosplay. Vamos con el video. Jacqueline Minami. ¿Está la Jacqueline? Ahí viene la Jacqueline. Venga para acá. ¿Cómo estás Jacqueline? Fuerte un aplauso para Jacqueline. Oye Jerry, devuelve el micrófono. Gracias chicos. Y este año vamos a participar junto con el Expo Game. Sí, así es. En la parte de cosplay. Organizando todo lo que es cosplay. Cuéntanos. Ya se arregló Jacqueline. Oye, van a ver distintas etapas. Van a ver distintos concursos. Cómo la gente participa. Queremos saberlo todo Jacqueline. Todo. 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 Y cuando hablo de todo es todo. Ya. Voy a ver si puedo decir todo. No. No. Este año vamos a dividir el cosplay en dos eventos principales. El primero el día sábado que va a ser el Cosplay Masters. Que va a ser el principal, que va a ser con performance. Así que los invitamos a todos a participar. Los premios están mucho más grandes que el año pasado. El premio en efectivo. Y además mucho merchandising de Expo Game. Buenísimo. Sí. Un desfile para todos los que quieren usar sus cosplays. Que ya hayan tenido delante. Y va a ser principalmente un desfile. Así que no tienen excusa para participar. Oye. Va a estar. Tremendo. Sí. No. Así que nosotros mismos nos vamos a hacer cargo. Los chicos pueden mandar. Ahí a la página vamos a subir el correo. Nosotros mismos vamos a estar contestando. Y bastante pendientes de todos los que quieran participar este año. Jackie. Lo que la gente quiere saber. Este público quiere saber. El cosplay pobre. Va a tener un espacio donde el evento. Porque yo vivo harto cosplay pobre y afuera. La verdad. Pero de verdad. Pero cosplay pobre. Humilde. Pero bueno. Pero me voy a agarrar. Están saltando. Los cosplay pobres. Para tener un espacio también. Nosotros les damos la bienvenida a todos los cosplays en realidad. A mí me encanta. Así que. Pueden inscribirse. Cosplay pobre. Cosplay más producido. Cualquiera en realidad puede participar. Sobre todo el día domingo. Este 13, 14 y 15 de noviembre. El espacio Merina en Concepción. Así que ahí vamos a estar. Nos vemos. Chao. Esto es bien. Fuertes el aplauso para Tabata Pacer. Del programa Juega de Canal 3 y Cable. Que va a sacar la cara por las mujeres. Que se escuchen más fuerte ese aplauso. ¡Me salió toda la mujer! ¡Me salió! ¡Me salió! Bueno amigos. Soy Mario Torres. Y los quiero invitar al evento EXPOGREEN 2015. El evento videojuegos más grande de todo el sur de Chile. Que se realizará ya en Concepción. En el espacio Merina los días 13, 14 y 15 de noviembre. Y por supuesto. Que estaré compartiendo con ustedes. Además voy a estar participando en el campeonato EXPOGREEN. Así que nos vemos allá. Adiós. ¿Será capaz Mario Torres de vencer en este campeonato? ¿Qué creen ustedes? ¡No! 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 ¿Será capaz? ¡No! Yo creo que puede entrevistar a todo el mundo. ¡Y hacerlo increíble! Pero no sé cómo se ve detrás de un control. ¡Eso es bien! 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 Hola. Soy K Agora Feromma. 這個 Natura Republica como estrela Leana Desapare… Es como estáx%. Yo soy escritora de Resie Limit Рос26, con seis referencias actualmente. Nos vemos en la EXPOGLE 2015 donde pero yo participaré en el campeonato EXPOGLE. Nos vamos a ver desde el 13 al 15 de noviembre... para ver muchas sorpresas para la que yo me dedico y a la que yo me dedico en Latinoamérica y espero me apoyen y apoyen en este gran evento, cuídense Altamengue va a ser parte me servirá sus habilidades en Resident Evil para este campeonato lo vamos a descubrir del 13 al 15 de noviembre en el Espacio Marina acá de Concepción recuerden chicos, las entradas se ponen a la venta desde el día lunes a través de Punto Ticket no se quieren seguir en sus entradas para ExpoIn 2015 y por supuesto comenten, siguen comentando con el hashtag ExpoIn2015 Seguro! Gracias por ver el video. El ganador de la EVO 2015 Nicolás Game Blue River González también va a ser parte de este grupo Una muy querida y que le dejamos descansar por un tiempo Hicimos un reboot y ahí estamos con Need for Speed así renaciendo Para los fanáticos de esos que jugaron a Underground de noche con los autos Así que lo vamos a estar haciendo de buenas carreras Y precisamente eso Juan Pablo ha generado mucha expectativa Lo que está ocurriendo con Need for Speed Se ha dejado descansar, ha mostrado gráficos increíbles No se ha mostrado mucho del juego Falta muy poco, el público está tenso Porque Need for Speed es una de las franquicias más queridas Si es verdad, se dejó como partí diciendo Se dejó de dejar funcionar en un año y nos ha informado mucho De a poquito me voy informando Si les puedo comentar que hay 6 iconos de las carreras tanto ilegales De los que hacen Dream Y ellos van a ser los que van a ir contando a través de un modo como de una película Lo que va sucediendo a través del juego Así que para los fanáticos de los autos de carreras Vamos a estar ahí a poder ir disfrutando de Need for Speed Se viene con todo Need for Speed Por supuesto para que estén muy atentos Estuvimos celebrando los 30 años de aniversario del gran Super Mario Bros, ¿cierto? Son fanáticos de Super Mario, ¿no? Y eso, y estamos en eso realmente celebrando Yo estoy feliz porque es un gran personaje que está en la memoria de todos nosotros Así que contento Y vamos a hacer que esa celebración se extienda por supuesto En Expo Game 2.15, cabrón Porque vamos a tener harta actividad entretenida Vamos a tener muchos campeonatos Entre ellos, atención Todos los que son fanáticos de Esplatún Con el apoyo de Esplatún Chile Vamos a tener un torneo Que ojo con esto Quiero hacer hincapié para toda la gente de Conce Y también por supuesto para la gente de todo el sur De todo Chile en realidad Que nos está viendo a través del extreme Porque se va a hacer un torneo online de Esplatún Va a haber una clasificatoria online Donde el equipo que gane Se va a venir a Concepción Con todos los gastos pagados A participar del torneo de Expo Game Va a estar buenísimo Buenísimo Un aplauso por supuesto Para el torneo de Ordeo de Esplatún Va a estar muy, pero muy, pero muy bueno Arriba los monos de Gómez La voz de Gómez también soy la voz de videojuegos soy la voz de Sony Wong soy la voz de Alex Mason Black Ops 2 la voz de Johnny Cage Morta Cobalt Liu Ping también la voz parecida de Shin Shao de Shen de Nico Reyes y les quiero decir que el próximo 15 de noviembre 13 a 15 de noviembre de este año 2015 voy a estar en Expo Game allá en Concepción Chile así que los espero para que pasen los campos muy largos y les mando un Kamehameha y espero que los estuviéramos por allá y muchos cosplayers así que no se le pueden ver Expo Game del 13 al 15 de noviembre allá los espero y les mando un Kamehameha Así es muchachos Mario Castañeda más fuertes abrazos la voz de Goku la voz de Goku va a ser parte de Expo Game 2015 bueno no solo nos va a traer la voz de Goku recordemos que él también hace muchas voces de League of Legends y también es Johnny Cage en Mortal Kombat X así que va a estar por supuesto compartiendo gran parte de su trabajo con todos ustedes del 13 al 15 de noviembre en Expo Game 2015 2015 usted comente lo comente lo que le parece la participación de Mario Castañeda con el hashtag Expo Game 2015 recuerden que las entradas se colocan a la venta en punto ticket a partir de este día lunes en el espacio marina de Concepción 13, 14, 15 de noviembre se viene Expo Game 2015 con todo los ganadores de los abonos van a ser revelados en solo unos minutos más a través de las redes sociales de Expo Game a través de Twitter y de Facebook se van a revelar quiénes son los ganadores de las entradas gracias por haber participado soy Claudio PCX lo reclutamos por supuesto el día 13 el número 20 para ustedes junto con Pablo Tango un aplauso para todos ustedes para habernos acompañado en día de hoy gracias muchachos hay producciones por supuesto trayendo Expo Game 2015 para todos ustedes y ahí lo tienen ese fue el evento de lanzamiento de la Expo Game 2015 soy Minoru acompañado y una de mis asistentes miroku nos vemos en el evento que se viene en noviembre cuídense 13, 14 y 15 de noviembre nos vemos que estén muy bien chau hola mamá bienvenido suscríbete a mi canal propagan de por medio propagan de por medio claro